Una de las cosas de mediano y largo plazo es que Argentina y el gobierno este, pero en general, tienen una adicción al déficit fiscal que es increíble. Por más que se dan cuenta que nadie lo quiere financiar, no tienen el menor rubor de darle a la maquinita lo que sea. Es como una cosa espantosa porque pareciera que carecen de los fundamentos más básicos de lo que es la economía. Entonces, estamos en una situación desesperante. Yo creo que si uno es en el gobierno no lo ve, es porque vive en Dignalandia, porque se compra el discurso de Alberto Fernández de que los problemas que tenemos son porque estamos creciendo y cosas por el estilo, que son todas pavadas, digámosle así. Bueno, a ver, ese es Gabriel Rubinstein, supuestamente designado viceministro de Economía. O ministro técnico en los hechos, porque Massa no es un técnico. El número dos de Massa, claro, debería ser. Sí, pero en materia de particularmente técnica económica, sería el número uno, digamos, porque no es Massa casualmente. Pero más allá de eso, el tema es que a esta hora no hay ninguna confirmación oficial de Rubinstein, y parece que mucho ha tenido que ver todas estas declaraciones que han empezado a mostrar en todos los medios de comunicación, en el que Rubinstein, no hace cinco años, cuatro, ayer, antes de ayer... Y por todas partes, ¿no? Porque realmente muy activo en redes, muy activo en declaraciones periodísticas y demás, hipercrítico, hipercrítico del déficit fiscal, de la corrupción kirchnerista, es decir, va incluso mucho más allá de una cuestión macro, de una mirada crítica sobre cómo el kirchnerismo manejó la macroeconomía, sino también la política, ¿no? Hay que señalar algo. Rubinstein fue el número dos de Nielsen en la Secretaría de Hacienda cuando el ministro fue Roberto Lavaña. Empezó con Dualde, siguieron un poco al principio con Kirchner, y después se fue Lavaña, después se fue Nielsen primero, después Rubinstein primero, después Nielsen, después Lavaña. Pero, bueno, más allá de eso... Es cercano al pensamiento de Lavaña. Claro, viene de ahí, viene de ahí, y es altamente probable que haya sido el Lavañismo el que se lo ofreció a Sergio Massa. Sí, de hecho, la mayoría del equipo económico, del equipo de Massa, es el Lavañista, ¿no? ¿Por qué dudamos a esto ahora? Porque la lógica de que Sergio Massa aparece mal, la designación de Massa apareció... Primero deja trascender, que después, digamos, los hilos comienzan a conocerse, que es el propio Massa y que hace saber, a través de los voceros, que va a tomar una decisión. La hace saber, la hace saber, la da en un estado confirmado, y después recién aparece la designación formal. Lo que ocurrió es que entre el anuncio de la designación formal y la designación formal se dio esta andanada de archivo que lo está complicando hoy a Rubinstein. Bueno, en uno de los tantos, le llegó a decir una nota que yo le hice personalmente a Rubinstein, le llegó a decir piromaníaca a Cristina. Dice que fue la más irresponsable gobernante en materia fiscal de la historia. Textuales palabras. Es muy difícil que Cristina admita eso, pero bueno, habrá que... Fíjate, en las redes sociales dice, sumarse al kirchnerismo para mí sería decir, soy un idiota, pero viven Néstor y Cristina, carajo. Me parece que Cristina Fernández de Kirchner está preparando su renuncia. Pareciera un mix entre Chacho Álvarez, pero sin Banelco. A Menem, cuando no se presentó a segunda vuelta, y a los montoneros cuando se fueron de la plaza. La compara con Chacho, con Menem y con los montoneros. Ahora es muy difícil pensar que un hombre que se tiró a rodar hoy, como el de Gabriel Rubinstein, no haya estado validado, ¿no? Porque que Sergio Massa lo deje trascender, como el número dos, que todo el mundo está expectante de ese cargo, y que ahora se lo bochen, ¿no? Es complicado. Y bueno, pero por ahí hay una necesidad... Por ahí si no lo tiraba, se lo bochaban sin que trascienda. Parece que le falta volumen técnico a su equipo, ¿no? No logró juntar figuras de renombre a su equipo económico. Es lo que pudo conseguir... Rubinstein es un economista serio, aclaro, es un economista prestigioso. Sí, muy solvente, hace 15 años que tiene su consultora. El Banco Central, por ejemplo, tiene un ranking de las consultoras que han acertado la... El relevamiento de expectativas de mercado. Y la consultora mejor calificada es la de Rubinstein. Es un economista de serio. Y con toda esta demora, con todas estas dudas que están surgiendo, ya no le podemos decir a Massa a un superministro, porque si tiene tanto... No, bueno... Tarda tanto tiempo en... Hay que ver el resultado, ¿no? La molesta en el aire. Bueno, justamente, si Massa impone a Rubinstein, dice, sí, Rubinstein es mi número dos, pese a esto, miren este tuit, dice, muy bien, Elisa Carrió poniendo el dedo de la ciega, elogiando a nada más ni nada menos que a Elisa Carrió. Digo, si Rubinstein impone a este, dice, sí, acá yo tengo poder, yo mando, yo tengo decisión, armo mi equipo como quiero, digamos, como una cosa que no pudo hacer en su momento Guzmán. Ahora, si después de esta... Está bien, no está la designación formal, pero de este trascendido hecho conocer por el propio Sergio Massa, de que quiere el número dos, y se lo bajan porque es un crítico de Cristina, el poder, ese superpoder que parecía tener Massa el miércoles, ya hoy viernes se diluye y queda reducido a ceniza, ¿eh? Deciramos lo que es también, Roberto, que por ahora no nos consta que Cristina haya puesto el grito en el cielo por la decisión de Rubinstein. No, lo que sí son Rubinstein. Sospechamos que puede ocurrir, y en las redes hay algún sector del kirchnerismo criticando a Massa, sobre todo por generar una economía tirada a la centro derecha, y demás, pero oficialmente, y ninguno de los voceros oficiosos que suelen operar por Cristina ha dicho nada tampoco. No, pero la propia agencia, lo decíamos en los títulos, la propia agencia oficial de la noticia dijo que hoy se iba a conocer formalmente la designación de Rubinstein, la jornada ha terminado y no se formalizó. Y falta un nombre clave todavía, termina la semana sin haber designado un nuevo secretario de Energía, ¿no? Darío Martínez habría presentado la renuncia, no está del todo confirmada, pero es un hecho que no estará, y no hay nombre de quien vaya a ser su sucesor. De hecho, se habla, hay dos figuras claves, los federicos, ¿no? Como los apodan Federico Basualdo, que es el segundo, y Federico Bernal, que es el interventor del Enargas. La versión es que Bernal iría a ese cargo, camporista de la última hora, autor de la ley de zonas frías, que redujo en términos nominales 30% el gas este invierno respecto al año pasado. Una de las tantas explicaciones para, bueno, llegar a una conclusión de por qué nos está pasando esta debacle en materia energética. O sea, si ese casillero lo ocupa de Arnal, lo ocupa un camporista, Masa pierde el control del área energética, con lo cual poco y nada podrá hacer para bajar el déficit fiscal, No, porque no lo tuvo, digamos. No, bueno, pero la expectativa es que sí, que va a avanzar. Pero, a ver, entonces, a esta hora hay rumores de la primera gran pulseada entre el masismo y el cristinismo. Sí. Hay rumores, ninguno de los sectores lo ha confirmado, en base a estos dos. La designación de Rubinstein y la designación del secretario de Energía. Habrá que ver cómo termina esta novela, a ver quién gana la pulseada. Ahora, si Masa se impone, si Masa logra imponer a Sergio Rubinstein, es definitivamente un cristinismo en retirada, ¿no? Porque llevar al gobierno como segundo, como actor principal de la política macroeconómica que hay que llevar adelante a alguien que ha tenido tan durísimas críticas con el cristinismo, es una aceptación de que estás entregado. Por ahí asentabla, por ahí te doy, está bien, quédate con Rubinstein, pero yo me quedo con energía. Le queda el ANSEL, le queda la FIB, le queda el PAMI, le queda la línea argentina, le queda mucho. Pero lo perdés en el relato, le queda la plata, efectivamente, le queda en la caja, pero no en términos de relato. Hay que ver lo de energía, lo que sí yo creo que al revés sería duro para Masa. Si Cristina quisiera voltearle a Rubinstein y se lo voltea. Por eso digo, o queda fortalecido Masa y como dice Laura, un revés para el cristinismo que se queda con poder, o si le doblan el brazo en esta, me parece que... porque no cumpliría ni una semana de gestión. Ustedes decían recién que faltaba saber la opinión de Cristina en el análisis que hace Jorge Lanato, anoche estuvo en TN, dijo que Cristina se toma los primeros 100 días, es como que... ¿100 días? ¿100 días de changuí a Masa? A esa Masa. Y después de ir a escribir cartas, empezará... De todas maneras, bueno, hay que ver, insisto, sabemos que la figura de Rubinstein no cayó bien en el cristinismo, eso no quiere decir que Cristina la vaya a vetar.